Bueno, yo he leído la carta del abogado Russell Tomé, completamente de acuerdo con las expresiones y el análisis por el vertido, y me parece muy lógico su solicitud a la Presidenta de la República. En mi caso, en la ocasión que yo participé como precandidato a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, planteé también la necesidad de que existiera una contienda en la que los participantes como candidatos pudieran tener igualdad de condiciones en el momento en que se participaba en el proceso electoral. Eso pasa también por la propia elección de la Coordinación General del Partido Libertad y Refundación. Desafortunadamente, eso no hace eco a lo interno de ese partido, porque sencillamente hay un control familiar de ese partido, y quien quiera competir contra la familia, más bien se convierte en un enemigo de la familia y de la estructura que está alrededor de este grupo que controla el partido. ¿Qué mensaje cree que envía entonces la actitud de parte de la familia Zelaya? Que cuando no es alguien bendecido, bajo su bendición, pues no cuenta entonces en este caso con la misma oportunidad frente a otros candidatos en la contienda. Que no es un partido democrático, que no es un partido de quienes lo fundaron, de quienes están militando en él, sino que es un partido familiar. Y un partido de esta naturaleza se expresa también en la forma de gobernar. Ahora lo está viendo usted que son élites de familias, que prácticamente son los que administran el Estado. Entonces, por lo tanto, esa es una forma enfermiza de la democracia de poder trabajar con este despotismo, tal como se le llama al control familiar y el control del Estado en esta naturaleza. Este gobierno no solo tiene el nepotismo, sino del despotismo. Yo creo que el abogado Russell Toneme la tiene muy complicada dentro del Partido Libertad y Refundación, y aquí su talento es el que le podrá permitir salir avante. De lo contrario, pues, se enfrenta a una estructura muy compleja y además en condiciones desiguales. Porque no solo se ponen los recursos del partido a disposición de la candidata oficialista, sino que también usan los recursos del Estado, que es gravísimo. Pero no solo usan los recursos del Estado, sino que también la imagen, el micrófono, prácticamente la candidata oficialista ya está siendo la de presidente. Y en ese sentido creo yo que solo una buena estrategia política del abogado Russell Toneme le permitirá sobreponerse a esto, y no dudo de su talento.